Teresa no se manchaba las manos y en cambio hacía que sus hijos lo hicieran por ella. Vivían con tanto terror que los chicos no podían negarse. Y es una de las veces en las que William se fue que Teresa se centró en otro de sus hijos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, me sé que en el flashflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo el caso de la que posiblemente sea la madre más malvada de Estados Unidos y ella es Teresa Knorr. Pero antes de empezar debo recomendaros un programa en concreto y es que viviendo con un adesino entrevistaron a William Knorr. De hecho el pasado lunes fue emitido y es ahí donde conocí toda esta historia. Pero debo deciros que al buscar más información me di cuenta de que William es posible que omitiera algunos datos. O que los omitiera o que los obviara. Así que en el día presente no solo os contaré lo que explica en ese documental, sino también todo lo que he ido encontrando. Y dicho esto, ahora sí que sí no me rollo más y si queréis saber qué pasó en este caso, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno y así más, empezamos. Durante años varias personas reportaban que los hijos de una madre soltera podrían estar pasando un infierno. No salían de casa y cuando lo hacían parecían aterrados. No hablaban con nadie, no tenían amigos, no se reían. Era todo muy extraño. Y cuando una de las hijas de esta mujer reportó ante la policía que estaban siendo maltratados, los vecinos lo tenían claro. Lo que veían no era su imaginación. ¿Pero qué pasó entonces? Que la policía determinó que estos niños estaban bien. Y que esa muchacha era una mentirosa. Al escuchar esto, el barrio entero se relajó. Dieron por hecho otra vez que era su imaginación, que no pasaba nada. Pero años después, estalló una terrible noticia que hizo que medio mundo se sintiera culpable. Es ahí donde empieza el siniestro caso de hoy. Teresa Jimmy Francine Knorr nació el 14 de marzo de 1946 en Sacramento, California. Siendo la menor de los dos hijos de Swanee Gray y James Cross, más conocido como Jim o Jimmy. Quien era ayudante en la producción de queso de una lechería local. La familia Cross era completamente normal. Eran de clase media. Y con el paso de los años, ahorraron lo suficiente para comprarse una preciosa casita en Río Linda. Las fuentes señalan que eran devotos católicos. Especialmente su madre, a la cual estaba muy unida. De hecho, aunque el matrimonio tenía varios hijos, la mujer no paraba de repetir que su favorita era Teresa. Lo que obviamente minó la autoestima de los demás niños. Su Annie tuvo dos hijos, fruto de un matrimonio anterior. Y estos eran Bill y Clara. Y con James tuvo a Rosemary y a Teresa. Pero como he señalado, Teresa era su ojito derecho. Lo hacían todos juntas. Y cuando la mujer falleció, en 1961, la chica se vino abajo. Siempre fue la estrella, el ojito derecho, la mimada. Y sin su madre, sentía que no era nada. Por ese motivo, entró en depresión. Y buscó afecto en chicos mayores. La atención que recibía de ellos, le hizo recuperar la seguridad en sí misma. Y es así que empezó a salir con un chico 5 años mayor que ella, llamado Clayford Clyde Sanders. Tras salir unos pocos meses, Teresa le dijo que se quería casar. Pero entonces, ella era menor. Siguió insistiendo, se quería casar, quería hacerlo ya, de inmediato. Así que se fueron a otro estado y cuando tenía 16 años, se casaron. En este momento, la chica lo tiene muy claro. Deja los estudios, se queda embarazada, se muda con él. Y el 16 de julio de 1963, tiene el que sería su primer hijo, Howard Clyde Sanders. Pero su vida de casada, no sería tan perfecta como había imaginado. Teresa debía ser siempre el centro de atención. Tiene que ser la estrella, la protagonista, el centro de las miradas, ir a la peluquería, estar perfecta. La casa debía estar impoluta y Sanders debía estar al 100% por ella. Con lo cual, muy pronto, se obsesionó con detalles muy insignificantes. Si llegaba un poco tarde, se hacía que estaba cansado y se quedaba dormido. Todo eso para ella eran señales de que la estaba engañando. Ella no trabajaba entonces, estaba en casa todo el día. Y Sanders trabajaba de sol a sol. Y esas horas en las que estaba afuera, para ella significaban que estaba con otra. No estaba trabajando, la estaba engañando. Y cuando entraba por la puerta, le montaba escenas. Le gritaba, le empujaba, le faltaba el respeto. Y de vez en cuando, según varios testigos, sacaba un rifle y disparaba al aire. A las paredes, al techo, por la ventana. Era su forma de decirle que si la engañaba, estaba muerto. Cada día que pasaba, la situación se volvía más violenta. Y finalmente, el 22 de julio de 1964, Teresa va a comisaría y pide el divorcio. Pero no lo hace de una forma cualquiera. Y es que el divorcio se pide en el juzgado, no en comisaría. Y ella va a comisaría para denunciar a Sanders por malos tratos. Acusa a su marido de haberle dado un puñetazo durante una discusión. Y tras ello, pide que le concedan el divorcio inmediato. La policía, ante esta información, va a buscar a Sanders y lo arresta. Y Teresa, a partir de aquí, actúa como la víctima. Es una mujer maltratada, triste, que tiene un hijo pequeño. Y por supuesto, todo el mundo se vuelca en ella. Pero con el tiempo, hacen las paces. Y la mujer, retira la denuncia. Vuelven a estar juntos, todo va bien. Y Teresa, vuelve a quedarse embarazada. Sin embargo, en esta ocasión, las cosas no serían tan bonitas como al principio. Y es que Sanders, duda de ella. Sanders se da cuenta de que esta mujer, oculta muchas cosas. No gestiona bien el dinero de la familia, gasta muchísimo, es muy caprichosa, siempre tiene escenas de celos. Y es posible que mientras él trabaja, le esté engañando. Y por tanto, esa criatura podría no ser suya. Y finalmente llegamos al 6 de julio de 1964. Día en el que tuvieron su última discusión. Sanders ya no podía más con la historia. Con los gritos, las peleas, las amenazas, los disparos al aire. Ya no podía más, así que simplemente hizo las maletas e intentó irse. Pero en cuanto abrió la puerta, Teresa apareció por detrás, con el rifle en las manos, y apretó el gatillo. La bala fue directa a su corazón. Y este hombre murió en el acto. La mujer, obviamente, fue arrestada y acusada de asesinato. Y mientras tanto, su hijo pasó de mano en mano. Primero con su hermana, después con unos vecinos. Pero parece que a Teresa le importaba poco. Solo pensaba en sí misma. Y en ese momento, debía hacerse la víctima. Era una mujer embarazada, triste, joven. Y la defensa argumentó que ese ataque fue en defensa propia. Que él la humillaba, que la había golpeado muchas veces, que ella tenía miedo. Pero la acusación tenía varios testigos en contra de esta mujer. La familia de Sanders dijo que ella era la... Que le insultaba, que le humillaba, que disparaba al aire, al techo, a las paredes. Y su propia hermana, Rose Mary, testificó en su contra. Dijo que era posesiva, celosa. Y que si él intentaba dejarla, lo mataría. Por suerte, la mujer fue condenada. Pero lamentablemente, la defensa hizo una apelación. Y la mujer quedó absuelta el 22 de septiembre de 1964. Desde que quedó a libertad, todo el mundo puso un ojo en ella. De inmediato, todos notaron que su comportamiento era inaceptable. Pero parece que nadie podía hacer nada al respecto. Le preocupaba más su bienestar que el de su hijo mayor, Howard. Y también notaron que prefería mil veces salir por las noches a buscar su nuevo marido. Antes que estar en casa y cuidar de su hijo. Lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido. Y el 16 de marzo de 1965, dio a luz a la pequeña Sheila Gay Sanders. Y a partir de ahí, su forma de ser se agrió aún más. Empezó a beber aún más. Y su actitud con esta niña era aún peor que con Howard. Decían que era fría con ella, distante. Y que muchas veces ponía caras de rechazo. Realmente, no estaban nada pegadas a sus hijos. No tenían instinto maternal. No se le veían ganas, esfuerzo. Volviendo a su estilo de vida, parece que Teresa está obsesionada con conseguirse un nuevo marido. Ya así como conoce, en un salón local de la Legión Americana, a Estelle L. Thonberry. Este hombre era un veterano de guerra discapacitado. Empiezan a quedar, se gustan. Y de inmediato, Teresa se muda con él. Y es ahí cuando muestra su auténtico rostro. Celos, poesividad, escenas constantes. Pero a este cóctel añade algo más. Y es que todas las noches le pide a Thonberry que se quede en casa cuidando de sus hijos. Cada noche este hombre se quedaba allí. Y mientras tanto, ella se iba de fiesta. Con el paso de los meses, este hombre sospecha que Teresa se aprovecha de él. Que lo tiene como un esclavo, que no lo quiere de verdad. Y que seguramente le está engañando. Y es ahí cuando se da cuenta de que sus sospechas son 100% reales. Y es en cuanto se va, Teresa mete en la casa a Robert Knorr. Un miembro del cuerpo de marines de los Estados Unidos. Quien además era mucho más joven que ella. Al poco tiempo de empezar a salir, Teresa se queda embarazada. Y decide en casarse el 9 de julio de 1966. Un par de meses antes de que la mujer dé a luz a su tercera hija. Susan Marlene Knorr. Esta relación, según las fuentes consultadas, era terrible. Celos, discusiones, poesividad. Teresa repetía todos los patrones. Y por las noches, se iba a beber. Aún así, Robert Knorr parecía enamorado. Y juntos, tuvieron tres hijos más. El 15 de septiembre de 1967, nació William Robert. El 31 de diciembre de 1968, tuvieron a Robert Wallace. Y finalmente, el 5 de agosto de 1970, tuvieron a Teresa Marie. Más conocida como Terry. Con el paso del tiempo, Teresa debía controlar lo que pasaba dentro y fuera de casa. Controla la educación de los niños de una forma muy severa. E impartiendo castigos que eran inhumanos. Pero a este punto, volveremos más adelante. Y otro punto llamativo, es que ella administraba las finanzas de la familia. El dinero que entraba, el que salía. Y por supuesto, ella siempre salía ganando. Para los caprichos, siempre había dinero. Pero para lo básico, siempre faltaba. Pero eso sí, si alguien la contradecía, estallaba. Por ello, en diciembre de 1970, Robert decidió dejarla. Pidió el divorcio y al año siguiente, se hizo oficial. ¿Pero qué pasa? Que después de separarse, Robert quiso ver a los hijos. No la quería ella, pero sí quería a los niños. Sin embargo, Teresa no lo aceptó. En su mente, si no la quería, no quería a los niños. Y por tanto, no tenía ningún derecho. Así que Robert nunca más volvió a saber de ellos. La mujer se casó en dos ocasiones más. Al poco tiempo de divorciarse, se casó con Ronald Pulliam. Pero al año siguiente, se divorciaron. Ya que el sujeto no podía con ella. Cambios de humor, discusiones, paranoias. Ella le día mucho, salía mucho. Pulliam fue un hombre inteligente. Y huyó antes de que las cosas se pusieran peor. Y su último matrimonio fue con Chester Harris. Con el cual se casó en agosto del 76. Esta relación, una vez más, fue terrible. Y acabó porque, según Teresa, ocurrieron dos cosas. La primera es que su hija Susan estaba muy unida a Chester. Según Teresa, esta unión era muy siniestra. Rozándolo pecaminoso. Pero según fuentes oficiales, lo que estaba pasando es que estaba celosa. No soportaba que otra persona se llevara el afecto de sus hijos. Y esto la mataba por dentro. Y el segundo punto es que, según ella, Harris tenía fotos de mujeres desnudas. Era una afición suya, la fotografía de desnudos. Pero para Teresa era inadmisible. A partir de aquí, todo da un giro completo. Y la información es un poco extraña. Tenemos las fuentes de información de siempre. Pero también el testimonio de uno de sus seis hijos. William. Quien en 2019 contó su historia para el programa Viviendo con una del Sino. Resulta que desde que se quedó soltera, una vez más, Teresa decidió que estaba cansada de los hombres. Sí, quería tener pareja. Quería un hombre en su vida. Pero no quería casarse. Y centró todo su odio en sus seis hijos. Se mudó a una casa bastante grande, ubicada en Orangevale, California. Pero los gastos eran muy elevados. Así que se acabaron mudando a un apartamento de dos habitaciones. Ubicado en Sacramento. Pero para entonces, Howard se fue de casa. Ya no lo soportaba más. Estar con Teresa era un infierno. Y él no quería saber nada al respecto. Sin embargo, los cinco hijos restantes tuvieron que vivir una pesadilla. A partir de aquí, la mujer se obsesiona con todos y cada uno de ellos. Si dos pequeños estaban en silencio en un cuarto, Teresa pensaba que la criticaban. Que se burlaban de ella. Que cuchicheaban. Que se reían. Y por tanto, irrumpía la habitación y los castigaba. Su castigo favorito era la llamada tabla de la educación. Una tabla de madera usada para cortar alimentos. La cual ella empleaba para golpearlos. Agarraba la tabla y los golpeaba. Pero se dio cuenta de que a veces se le iba de las manos. Así que forró el mango con cinta aislante. Y los golpes eran más precisos. Otro modo de castigo era atar a los niños de manos y pies. A sillas, mesas, a sus camas y a las escaleras. Los golpeaba con las manos, con la tabla, con cualquier tipo de objeto. Y se cansaba. Pedía a los otros niños que siguieran su trabajo. Y si no cumplían con esto, también eran castigados. Si estaba fumando, apagaba las colillas en la piel de los niños que no obedecían. Rapaba el cabello para castigar. Los dejaba atados durante horas. Y esto nos lleva a la forma en que esta mujer criaba a los niños. Las tareas del hogar las hacían ellos. Limpiaban, ordenaban, cocinaban. Y esto último no lo hacían porque ella no supiera cocinar. Sino porque más bien le daba pereza. Los alimentaba a base de comida basura y de la comida que ella compraba. La cual no era muy sana que digamos. Lo que haría que más adelante esta mujer ganara muchísimo peso. Punto que será muy importante. Pronto la mujer se dio cuenta de que los hijos fueran al colegio. Sería un problema. Podían contar lo que estaban viviendo en casa. Hablar con los amigos, con los vecinos, con los profesores, con la policía. Así que prohibió a sus cinco hijos pequeños que hablaran con nadie. Prohibido los amigos, los comentarios sobre ella, las interacciones, los saludos. Y por supuesto, desconectó el teléfono de casa. Sin embargo, pronto la gente empezó a hablar. Según los vecinos, el apartamento de Sacramento estaba sucio y olía a orina. Y además los niños nunca salían de casa. Y cuando lo hacían, parecían temerosos y muy nerviosos. Y por otro lado, los profesores notaban que los niños estaban delgados. Que eran distantes, callados, que parecían tener miedo. Y por ese motivo, constantemente convocaban reuniones con Teresa Nor. Pero ella nunca asistía. Siempre estaba ocupada, siempre se le olvidaba, siempre tenía cosas que hacer. Y por ese motivo, algunos profesores iban directamente a la casa. Pero cuando lo hacían, los niños nunca estaban. Y la mujer siempre estaba ocupada. No les dejaba pasar, estaba ocupada y automáticamente cerraba la puerta. Acceder a esta familia era imposible. Y lo peor es que si Teresa notaba que algún niño había comentado algo fuera de casa, lo castigaba. El mínimo comentario, el mínimo gesto, cualquier cosa, hacía que la mujer estallara. Todo el mundo veía que en esa casa estaba pasando algo malo. Pero a nadie se le ocurría hacer nada por impedirlo. Nadie investigaba, nadie denunciaba. Simplemente lo veían y agachaban la cabeza. Y es ahí cuando llega una escena que William Nor contó para el programa Viviendo con un adhesino. Contó que por las noches su madre se iba a los bares. Se iba a conocer hombres, a beber, a emborracharse. Y cuando volvía a casa, lo hacían en muy malas condiciones. Una noche, Teresa regresó y le dijo a los niños que tenía un truco que enseñarles. Contó que un hombre en un bar le enseñó a lanzar cuchillos. Y quería demostrarles la puntería que tenía. La demostración era muy simple. Ella fue a la cocina, agarró un cuchillo afilado. Y rápidamente pidió a los niños que hicieran fila para lanzar cuchillos contra cada uno de ellos. La primera víctima fue William. Lo puso contra la pared, le hizo quedarse quieto. Agarró el cuchillo y lo lanzó. Pero por suerte, no le dio. El niño se aparta, llega Sheila. Y la mujer repite la operación. Pero en esta ocasión, sí le da. El cuchillo queda clavado en la piel de Sheila. Y la mujer culpa a la pequeña. No es culpa suya por estar borracha y lanzar cuchillos. La culpa la tiene la niña. Y lo peor de todo es que la mujer no va al hospital con la niña. La cura como puede y los manda a todos a la cama. Y es en este punto donde debo haceros un pequeño paréntesis. Y es que Teresa tenía conocimientos de enfermería. Ya que durante años cuidó de su padre, el cual tenía Parkinson. Por su enfermedad, llegó un punto en el que este hombre no podía valerse por sí mismo. Y Teresa lo cuidó día y noche. Sabiendo esto, cabe señalar que siempre que Teresa hacía daño a los niños, nunca los llevaba a ningún hospital. Sabían que allí alguien descubriría lo que estaba pasando. Y por tanto, no le convenía. Los curaba ella, lo apañaba rápido. Y después, hacía como si nada. Cuando dos hijas mayores llegaron a la pubertad, Teresa comenzó a odiarlas. Eran jóvenes, bellas, delgadas. Todo lo que ella ya no era. Ahora había engordado y estaba envejecida. Y sentía que no atraía a los hombres. En cambio, dos hijas tenían toda una vida por delante. Y muchos corazones que romper. Así que empezó a descargar su frustración en ellas. Pero primero fue a por Susan. Si echamos la vista atrás, recordaremos que Teresa sospechaba que su último marido tenía algo con Susan. Los veía muy unidos, muy juntos siempre, con mucha confianza. Y en su mente había algo oscuro. Así que empezó a acusar a su último marido de ser un brujo. Y de haberle enseñado todo cuanto sabía a Susan. Dijo que por tanto, Susan era una bruja. Que la estaba maldiciendo y con hechizos la había hecho engordar. Que Susan era bella porque robaba su belleza. Así que empezó a obligarla a comer ollas enteras de pasta con queso y mantequilla. Pero ¿qué pasa? Que Susan era delgada por naturaleza. Era su metabolismo. Y por más se comiera, no engordaba. La forzaba a comerse un plato entero, una olla entera. Y si vomitaba, debía comerse su propio vómito. Pero Susan seguía sin engordar. Así que lo obligó a sentarse y a seguir comiendo pasta con la olla hirviendo encima de sus piernas. Algunas páginas mencionan que Teresa obligaba a dos hijas mayores a prostituirse. Pero viviendo con una de sino, William no menciona esto. Al igual que tampoco menciona que entre los niños, que pasaban unos de otros. Según algunas fuentes, parece que los niños, llegados a la pubertad, empezaron a tener curiosidad. Y algunos tocaban de forma indebida a los más pequeños. Pero este punto en dicho documental no es mencionado. Sea como fuera el punto aquí, es que Teresa no podía parar. Los golpeaba, los humillaba, los maltrataba de formas increíbles. Y en cierto momento, Susan decidió ponerle fin a esto. Agarró cuatro cosas, salió por la puerta y ya no volvió. Durante varios días, la familia no supo nada de ella. No sabían dónde estaba, con quién, si estaba bien, si estaba muerta. Y Teresa se temía lo peor. No se preocupaba por su hija. No le importaba si le pasaba algo. Lo que a ella le importaba es que Susan fuera a denunciar. Y en efecto, es lo que hizo. Fue a comisaría. Y una vez allí, con todo lo que estaba pasando en casa. Que Teresa los golpeaba, los ataba, la obligaba a comer. Que esa mujer era un completo monstruo. Pero el sistema, en este punto, falló. Dos personas de servicios sociales se presentaron en la casa para estudiar este caso. Y no solo interrogaron a Teresa Nor, sino a todos y cada uno de sus hijos. Pero esto lo hicieron delante de ella. No pensaron en ningún momento que esta mujer podía amenazarlos. Solo querían hacer un par de preguntas. Entran en el salón, se colocan en la mesa, llega Teresa. Y a partir de ahí, van entrando los niños. Uno por uno debían responder preguntas sobre su madre. Y por supuesto, ella lo estaba escuchando. Si los golpeaba, si los humillaba, si los maltrataba, si los esposaba. Los niños sabían que si contaban la verdad, estaban acabados. Teresa Nor, con todas las autoridades, que Susan estaba loca. Que tenía problemas, que era una mentirosa compulsiva. Y estas, la creyeron. Sin saber, que cuando la niña volviera a casa, su peor pesadilla iba a comenzar. En cuanto entra por la puerta, Susan recibe una paliza. Y su madre, hace lo siguiente. La obliga a dejar los estudios, la golpea durante el día y por las noches, la deja atada en la cama. No quiere que escape otra vez y por tanto, la tiene esposada. Sin embargo, no se contenta con eso. Y obliga a los otros hijos a vigilarla todas las noches. Obliga a los niños a no dormir y a hacer turnos para que Susan no se vaya. Y a partir de aquí, implementa una nueva costumbre. Y es que antes de dormir, Teresa les lee libros. Lee la Biblia, historias de miedo, de vampiros, de fantasmas. Y por supuesto, de brujas. Pero él quiere que los niños sepan lo peligrosa que es Susan. Les mete en la cabeza que esta chica es lo peor. Y que la está embrujando para que se vuelva fea y engorde. Pero pasa el tiempo y Teresa sigue engordando. No hay forma de parar esto. Y por tanto, sigue acusando a su hija. Y de esperada, la esposa durante dos años a la mesa de la cocina. El 90% del tiempo, Susan estaba mordazada. Y su madre era que la alimentaba. Pero eso sí, si replicaba más de la cuenta, la golpeaba de formas terribles. Y si no tenía fuerzas, le pedía a otros niños que lo hicieran por ella. Pero esto que os cuento, empeoró en 1982. Cuando ocurrió una situación que lo cambió todo para siempre. Hay dos versiones de los hechos. La más extendida y la que se cuenta en Viviendo con un adesino. La versión más extendida es que Teresa, en un arranque de ira, saca su pistola que hay de 22 y dispara a Susan sin ningún motivo. Y la segunda es la que contó William Knorr a Viviendo con un adesino. Un día Teresa, sin ninguna explicación, se levantó de mal humor. Empezó a gritar, a golpear a los niños. Y decidió hacer el desayuno. Sin embargo, en ese momento vio que Susan no estaba atada. Así que sacó la pistola y se la dio a Terry. Y le dijo que si la chica se movía un solo centímetro, apretara el gatillo. Terry por aquel entonces era muy pequeña. Y con el arma en sus manos, se puso a temblar. No quería agarrarla, no quería tocarla. Pero si no obedecía, podía sufrir las consecuencias. Así que simplemente obedeció. El resto de niños hicieron las tareas. Se pusieron a limpiar, a ordenar, a ayudar a Teresa. Pero William tuvo un accidente. Y es que por desgracia, se le cayó algo al suelo. Y el sonido del impacto, asustó a Terry. Haciendo que la pequeña, sin querer, apretara el gatillo. El tema aquí no es quien disparó a Susan. Sino que Teresa decide no llevarla al hospital. Se enfada porque la sangre de su hija está a punto de manchar la alfombra. Y para que no siga manchando nada más. La mete en la bañera e intenta desinfectar la herida. Durante varias semanas, la chica permanece en la bañera. Y cuando la madre cree que está bien, la saca de allí. Y la esposa de nuevo, a la mesa de la cocina. La tortura de Susan continúa durante meses. Sigue siendo golpeada, obligada a comer, amordazada. Y en julio de 1984, la chica ya no puede más. Le suplica a su madre que la deje huir. Dice que se irá lejos, a Alaska, que no denunciará. Que no volverá a verla nunca más. Y Teresa está de acuerdo. Pero accede a dejarla libre. A cambio de un trato. Y es que si quiere huir, antes le sacarán la bala del cuerpo. Porque sí, parece que la bala seguía dentro del cuerpo. Cuando la chica fue herida, la madre se deshizo del arma y el cartucho. Pero la bala seguía dentro de su hija. Y según Teresa, era una prueba que haría que la policía la metiera en la cárcel. Tras mucho discutir, Susan acaba cediendo. Y Teresa prepara el quirófano. Le da licor, varios medicamentos. Y Susan queda inconsciente. Es ahí cuando entran en juego dos de los hijos de Teresa Knorr. Robert y Terry. Teresa le entrega a Robert un cúter. Y el muchacho extrae la bala. No tiene ni idea de medicina, de anatomía. Pero sabe que si no obedece, será el siguiente. Así que tras mucho esfuerzo, extrae la bala. Durante los siguientes días, Susan está inconsciente. Pero cuando vuelve en sí, parece delirar. Le dan medicamentos, antibióticos. Pero la muchacha tiene hasta alucinaciones. Está agonizando, se retuerce. Pero en ningún momento nadie la lleva a un hospital. Y el 16 de julio de 1984, supuestamente, Susan fallece. La madre del año obliga a sus hijos a cargar el cuerpo en el coche y también todas sus pertenencias. Lo poco que tiene Susan es metido en bolsas de basura y subido al coche. Y de ahí, Teresa, Robert y William se van a dar una vuelta. Conducen juntos hasta Skow Valley. Y una vez allí, según William, la mujer les obliga a hacer el trabajo sucio. William pensaba que Susan ya estaba muerta. Pero algunas fuentes dicen que esto no es cierto. Y que seguramente cuando pasó lo siguiente, aún estaba viva. Bajan el cuerpo del coche, bajan las bolsas. Y lo colocan todo junto a un río. Y ahí, supuestamente, Teresa saca un arma y amenaza a los chicos para que rocien todo con gasolina y le prendan fuego. El cuerpo aún ardiendo fue encontrado al día siguiente. Pero lamentablemente, la policía no podía saber qué era ella. Desde el estado de los restos, no pudieron saber quién era la víctima. Pero sí sabían que fue un homicidio. Buscaron por todas partes, buscaron vinculación con otros casos. Y años después, lo enlazaron con un adhesino en serie. Sin embargo, a este punto volveremos más adelante. Robert y William intentaron huir en varias ocasiones. Pero Teresa se lo ponía muy difícil. Daba con ellos en pocos días. Iba a su trabajo, los espiaba, aparcaba en la puerta de sus casas. Teresa siempre estaba allí. Y cuando Susan murió, supuestamente William no estaba en casa. Fue cuando llegó que se encontró lo que había pasado. Y Teresa le obligó a prepararlo todo. A subirse al coche, a echar gasolina, a prenderle fuego. Teresa no se manchaba las manos. Y en cambio, hace que sus hijos lo hicieran por ella. Vivían con tanto terror que los chicos no podían negarse. Y es en una de las veces en las que William se fue, que Teresa se centró en otro de sus hijos. Concretamente, en Sheila. Quien por aquel entonces, tenía 20 años. Ante de sus ojos, Sheila era demasiado hermosa. Era guapa, delgada, con buena genética. Era todo lo que Teresa en ese momento, ya no podía ser. Así que al principio, decidió aprovecharlo. Y a esta señora, se le ocurrió, prostituir a su hija. Como es lógico, al principio esta chica se negó en rotundo. Pero se dio cuenta de que, si vendía su cuerpo, podía ser más o menos libre. Entraba y salía de la casa cuando quería. Y cuanto más dinero ganaba, su madre mejor la trataba. No la golpeaba tanto, no la humillaba tanto. Y por ello, buscaba más y más clientes. Sin embargo, tal independencia para su madre, empezó a ser un problema. Seguía siendo guapa, delgada, hablaba con mucha gente, venía muy tarde a casa. Así que la empezó a acusar de dos cosas realmente siniestras. La primera era de estar embarazada. Y la segunda es de tener una enfermedad venérea. Enfermedad la cual, supuestamente, le había pegado a su propia madre. Y se la había pegado por compartir el mismo inodoro. Sheila lo negó todo, pero Teresa estaba convencida de ello. La acusaba de estar embarazada, de estar enferma. Y, por tanto, la castigó de un modo terrible. La desnudó, la dejó en ropa interior. Y, acto seguido, abrió un armario muy pequeño y la encerró allí, en pleno verano. Este castigo iba a durar varios días. Y en ese tiempo, Sheila ni comería ni bebería nada. Si alguno de los niños intentaba alimentarla, sufriría el mismo castigo. Con lo cual, ninguno hizo nada. Al principio, Sheila protestaba un poco. Murmuraba, daba golpes. Pero, pronto, se quedó sin fuerzas. Y, finalmente, se escuchó un golpe seco. Cuando la casa empezó a oler, Teresa abrió el armario. Y, para sorpresa de todos, Sheila había muerto. Y su cuerpo se estaba descomponiendo. Como siempre hacía, Teresa llamó a Robert y a William. Y les obligó a hacer el trabajo sucio. Los dos muchachos tuvieron que sacar el cuerpo y meterlo en una caja de cartón. Y los recuerdos que tenían de eso eran terribles. William recuerda que la piel de su hermana estaba pegada a la alfombra. Y que todo el cuerpo estaba rígido. Lo agarran, lo meten en la caja, lo suben al coche. Y después, Robert, William y Teresa buscan un lugar en el que deshacerse de todas las pruebas. La primera parada es a un lado de una carretera. Es de noche y, supuestamente, no pasa nadie. Así que Teresa obliga a sus hijos a bajar y a buscar un punto de entierro. Los chicos agarran palas, bajan, se meten entre la maleza. Pero entonces llega un segundo coche, el del sheriff. Se detiene detrás del vehículo de Teresa, baja, se acerca a ella y le pregunta qué hace allí. A lo que la mujer busca una excusa. Que sus hijos están por ahí orinando, que no se encuentran bien, que se han perdido. Cuenta un par de excusas y el sheriff se va sin más. Es ahí con la mujer, llaman a los chicos y se van de allí. Porque si dejan la caja, seguramente sospecharán de ellos. Tras conducir un rato más, la acaban dejando cerca del aeropuerto de Traquitahou. Donde horas después, alguien la iba a encontrar. Convirtiéndose este en otro caso sin resolver. Con el paso de los años, los hijos huyeron. Robert se quedó con Teresa un tiempo más. Pero en noviembre de 1995 fue detenido y condenado a 15 años de cárcel. Ya que participó en un robo con adesinato. William por su parte encontró un trabajo, se casó y tuvo una hija. Pero Terry no podía seguir adelante. Siendo menor, robó los documentos de Sheila y se escapó de casa. Sheila cuando murió era mayor de edad. Pero Terry era menor. Con lo cual, haciéndose pasar por ella, empezó una nueva vida. Se fue a otro estado, tuvo varias parejas, intentó formar una familia, no lo consiguió. Y en varias ocasiones, intentó denunciar lo que había vivido. Pero por desgracia, nadie la creía. Ni la policía, ni sus amistades, ni sus parejas, ni el psicólogo. Lo que ella contaba era tan impactante que nadie se lo tragaba. Y harta de todo eso, el 28 de octubre de 1993, llamó a la línea directa del programa Los Más Buscados de América. A través de la línea, contó la historia de su madre. Pero la operadora, le dijo que no podían emitir eso. Así que le invitó a llamar a la policía del condado de Pleaser, en California. Ella llamó, contó la historia, y una vez más, no iban a creerla. Pero entonces, dio detalles que solo la policía podía conocer. Detalles de los cadáveres de Susan y Sheila. Qué podía haber en las bolsas, qué joyas podía tener Susan. La edad de las víctimas, dónde se encontraron. Y con esta información, empieza los arrestos. Robert ya estaba en prisión, cumpliendo condena, por lo que hizo tiempo atrás. Pero William tiene una vida normal. Estaba casado, tenía trabajo, una familia. Y mientras estaba trabajando, el 4 de noviembre de 1993, la policía se presentó allí y lo arrestó. Y días después, concretamente el día 10, su madre también fue arrestada. Concretamente, en Salt Lake City. Donde trabajaba cuidando de personas ancianas y usando el apellido de soltera. Cross. Esta mujer fue acusada de lo siguiente. Dos cargos de asesinato. Dos cargos de conspiración para cometer asesinato. Y dos cargos de circunstancias especiales. Asesinato múltiple y asesinato mediante tortura. Inicialmente, Teresa dijo ser inocente. Pero ¿qué pasa? Que sus hijos Robert y William declararon. Desde que se fueron de casa, los chicos no tuvieron contacto. No querían saber nada de su pasado. Y por tanto, no hablaban entre ellos. Pero aún así, después de tanto tiempo, los chicos repitieron la misma historia. Que Teresa mató a sus dos hermanas. Y que ellos estaban amenazados. Viendo que estaba atrapada, la mujer alegó enajenación mental. Pero la acusación la presionó un poco más. Y le dijo que si la grada culpable, seguramente sería condenada a pena de muerte. Así que la mujer acabó cediendo. Y recibió dos cadenas perpetuas. Y en cuanto a los dos hijos, ellos recibieron las siguientes condenas. William fue sentenciado a libertad condicional. Y obligado a ir a terapia. Cosa que él aceptó al 100%. Y en cuanto a Robert, fue sentenciado a tres años de prisión. Los cuales cumplió junto a la condena que ya tenía. Se dice que Teresa Knorr nunca fue visitada por ninguno de sus hijos. Ya que nadie quiere saber nada de ella. Y aún así, esta persona intenta recibir libertad condicional. La primera audiencia fue en julio de 2019. Pero ahí, se le negó. Y la próxima fecha es para julio de 2024. Y un dato muy espeluznante es que durante el juicio no mostró ninguna emoción. Estaba impasible. Y mientras tanto, William se estaba rompiendo. Se veía abatido. Muy afectado. Y en mitad de la sesión, tuvieron que sacarlo de allí. Así que ahora, es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que esta mujer se arrepiente de algo? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero corazón que os haya parecido tan interesante como a mí y que sea así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día. La cual es la siguiente. ¿Crees que Teresa podría estar arrepentida? Y la palabra secreta es, es... ¡Madre! Deja madre aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mi redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch que también tengo Twitch y politifico los cambios, las novedades y multiachadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!